El tema que estamos hablando, que es muy cultural, hay mucha gente que piensa que teniendo pareja ya no puedes masturbarte, porque está mal, tienes tu pareja y eso es algo muy malamente cultural, no sé cómo decirlo, mal educado, mal educación, no sé, no sé cómo... No, no, y peor. Como si fuera... Que no lo necesitas, a mí me dicen, no, es que tengo pareja, digo... Yo en el último grupo que tuve de embarazadas, hablando de sexualidad, me dice que como nunca me ha hecho falta, que siempre he tenido pareja, y yo... Sí, sí, es una frase muy típica. Qué mal todo. Más también. Eso nos pasa a las mujeres, es decir, que a ellos en ningún momento se cuestiona esa parte, es decir, yo en las clases también me acuerdo de una clase que me dice una... Dice, entre ellas hablando y salta una y dice, ¿pero vosotros creéis que ellos se masturban? Y todas empezaron a reír como diciendo, pues obviamente, claro que sí, no lo haces y la otra, uy, pues es que teniéndole a él y tú dices, pero ¿por qué no?